El Ministerio de Gobernación especializó a 57 agentes de la Policía Nacional Civil quienes participaron en un taller enfocado en mejorar la calidad del servicio en las oficinas de atención a la víctima, las cuales funcionan en delegaciones de la entidad encargada de la seguridad ciudadana. Autoridades de la cartera de gobernación destacaron que la formación adecuada puede ayudar a los uniformados a entender la naturaleza y las consecuencias de la violencia que afecta a las mujeres, así como desarrollar habilidades de comunicación y empatía para mejorar situaciones de manera efectiva y sensata. Asimismo, adelantaron que se preparan espacios adecuados en las estaciones y comisarías de la Policía Nacional Civil con el fin de garantizar que las féminas sean atendidas en sitios dignos, que mantengan la privacidad y que no se filtre información confidencial. Diario de Centroamérica, Las Buenas Noticias, también se cuenta. Gracias. 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 Gracias.